Se muestran muy juntitos, se tienen bastante confianza, pero a pesar de todos los combatientes, Jota, Benzaquén, Ivana y Turbe siguen jugando al misterio, cuando le preguntan por un posible romance, jurando y perjurando que solo son amigos, simplemente amigos y nada más, a pesar que los coqueteos los delaten. Lo que yo tengo con Ivana es una amistad, yo recién la he conocido, he llegado a conocerla más aquí en combate, quizás por ahí la gente malinterprete unas miradas o eso, pero amistad. Afirman que solo son dos personas que se llevan muy bien, les creemos, pero escuchen claramente con qué flora nos salen estos muchachos. ¿Cómo está tu relación de amistad con Jota? Porque muchos hablan, comentan, entonces, ya que ustedes siempre paran así bien amiguitos, ¿cómo va la amistad? Todo bien, todo bien, como siempre. ¿No te darías quizás la oportunidad? ¿Por qué te moviste en el concierto con Jota, que se quiere esconder? No, somos amigos, de verdad, siempre lo hemos dicho y así va a ser, pues, ¿no? ¿Qué tan pata eres con Jota? Muy amiga, muy amiga de Jota. O sea, que si eres recontra pata, pata, pata de Jota, me podrías decir qué cosas te gustan de él, como amiga. Sí, sí, claro. ¿Qué es lo que te gusta de Jota para ver? ¿Te está bien? Es que en realidad me gusta su forma de ser porque es una buena persona. Es un chico súper divertido. Es distinto a los que están en el programa, igual que Emilio, igual que Emilio, Diego también me cae súper bien, Sebastián, Gino también me parece totalmente distinto a muchos que están en la tele, ¿no? La chica le pone hasta bonito a Jota Benzaquén, que al parecer ya se estaría ganando el título del amigo cariñoso de la ex de Mario Iribarri. No hay coqueteos por ahí, besitos, arrumados. No, 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 yo creo que el hecho de que nos llevemos bien, quizás por ahí la gente malinterprete unas miradas o eso, pero amistad. Yo te voy a decir algo que quizás sea doble filo, ¿ya? Ella es súper engreída, pero no necesariamente en el sentido malo, sino sabe con quién engreírse y quizás le guste que le estén preguntando cositas y eso me parece tierno de ella. ¿Se engría contigo? Sí, sí, me parece tierno. Y sí que Jota sabe muy bien engreír a la princesita Inca. Miren nomás cómo él juega con ella, la molesta con este curioso personaje que Ivana ya adora. Sí, pues, como todo un gran conquistador, a Jota no le importa vestirse de mujer con tal de tener a Ibanita comiendo de su mano. Jota, Jota, ven por acá, por favor. Tienes que hacerte presente, por favor, mira. Está hermosa, miren, miren esos pechos. Atractivo, ¿te parece atractivo así? Yo creo que es espectacular. Una vuelta allí. Es el deseo de Ivana para ver la vueltecita, la vueltecita. Playa. Listo. ¿Te parece regia así? Regia. Jota, ¿tú qué podrías decir ya no con JJ, sino como Jota? ¿Te parece atractivo, Ivana y tú? Mi hermano no está ahorita. Ah, no está, no está. No. Mi hermano no ha venido hoy día al programa. ¿Pero qué podrías decir tú como JJ de esta chica linda? A mí no me gustan las mujeres, guácala. ¿Así, así, así de todo? Sí, fuchilato. Nos llevamos súper mal, en verdad. Ella se lleva bien con Jota, conmigo no. ¿Qué tan bien se lleva con tu hermano? Mi hermano es delatadora. No, la hermana no me cae a mí, no la soporto. Yo creo que todas las chicas pueden ver que Jota es un caballero, que es un buen chico. ¿Te trae detallitos de repente? ¿Estás nerviosa? ¿Quién está nerviosa? ¿Sabes que se escucha todo aquí, no? Pero, ¿por qué? Él dice que tú estás sudando, pero sin embargo él se esconde, tiene miedo. Es que JJ se está portando mal hoy día porque creo que no le gusta cómo le queda el lazo que le han puesto. A Jota le encanta la mujer. Sí, mi hermano es así, mi hermano. ¿A tu hermana le gusta Ibanita? No me ha contado nada. ¿Nada? Yo creo que son amigos. Pero a veces las hermanas delatan a los hermanos. ¿No me delatarían? No, yo nunca. Hasta el momento no sabemos cuándo esta parejita confirmará romance alguno. Pero mientras no se decidan, pues que lo sigan disfrutando.